Música Soy Moisés Eduardo Salgado Díaz, postulante a la Alcaldía por Fuerza Popular. Mi plan de trabajo de 2015 al 2018 es, primero, limpieza pública, transporte, seguridad, educación, ornato y salud. La cual en seguridad ciudadana instalaremos 400 cámaras cada 500 metros. En limpieza pública compraremos 40 compactadoras, las cuales serán distribuidas entre las 14 zonales. Implementaremos el ornato, instalaremos semáforos inteligentes en todos los cruces para evitar los accidentes en los centros de educación y también en los cruces principales. En la educación vamos a coordinar con los profesores o directores para poder hacerles dar su desayuno a los jóvenes y a la hora de su retiro, su almuerzo y como los que van a ingresar también su almuerzo. En la salud haremos un convenio con el ministerio en las previas coordinaciones para lograr hacer un hospital oncológico. En transporte reorganizaremos todo lo que es mototaxis y transporte público para que tengan sus paraderos correspondientes cada para evitar también transporte, la delincuencia. A la juventud crearemos el palacio de la juventud, el palacio del adulto mayor. Necesitamos también la creación de todo lo que son de la tercera edad. Hay módulos que son propiedades de la municipalidad para poder construir y hacerles un centro de reposo o un centro de distracción a la tercera edad. Necesitamos nosotros en el distrito crear bienes para los jóvenes, centros de educación. Pido a todos los convenios que me brinden la una oportunidad para poder llegar al ciudadano municipal en este 5 de octubre y que marquen la K. ¡Gracias!